Me retorna la memoria una tarde de verano, dañada de arribeño a tu fresco naranjal, pretendiendo ser tu dueño para mi felicidad, ya pensando que algún día cultivaba tu rosal. Ya pensando que algún día cultivaba tu rosal. ¡Suscríbete al canal! Para mí toda aventura, que te hizo la natura, paraíso de sol sal. Que te hizo la natura, paraíso de sol sal. Muy flagrante, coqueta, me miraba sonriendo, tu edad de adolescente cautivó mi corazón. Muy contento de tu corazón, muy contento de tu tiempo, en el día de tu santo, rememoro aquel ayer. En el día de tu santo, rememoro aquel ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por cuesta tipo una ché, no hay una coña mujer Arriba y roja y fuerte va, el mami ya te llave Por una vez y a él, y a un poñe monté A él te cojo el paseo, te llame de ti Y a un poñe monté, y a un poñe monté A él te cojo, te llame de ti Por una vez y un coñe, te llame Y a un poñe monté Y a un poñe monté Duque y al poñe monté A él te llame, a un poñe monté ¡Suscríbete al canal!